Sistema de ecuaciones. Expresar matemáticamente situaciones. Caso 1. Analiza el siguiente sistema de ecuaciones. Sabiendo que, en la actualidad, X es la altura de Pablo y Y es la altura de Luis, que he enunciado representa mejor las situaciones de dicho sistema. Como ya conocemos las incógnitas, determinamos la relación entre ellas, por ejemplo, la relación de la edad actual es 5 a 7, y la relación de la edad futura es 8 a 11. Se pasa el lenguaje algebraico al lenguaje común, y nos queda el siguiente enunciado que describe la situación. Las alturas tienen una relación 5 a 7 en este momento, pero dentro de dos años las mismas alturas tendrán una relación 8 a 11. Caso 2. Identifica un enunciado que corresponda a la siguiente expresión. Para empezar, tenemos que identificar las expresiones individuales, y las operaciones que hay en la expresión algebraica, en este ejemplo son. Finalmente, se convierte el lenguaje algebraico en lenguaje verbal siguiendo la forma de la expresión. El producto del consecutivo de un número por el doble de ese mismo número, entre el producto de tres números consecutivos.